Quiero no ser que te quiero y que no te quebran Sé que no tengo que darte, pero yo lucharé Creí que te habías olvidado, por completo veré Sé que aunque luche no puedo, que me quieras a mí Suérezito Te quiero tanto y no completo, que me trates a amar Desde ese que ya encontraste, a él que te hizo llorar Cariñito, abre bien los ojos Él no te quedó